La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, aseguró el sábado en Riaz que confía en que la economía china vuelva a la normalidad en el segundo trimestre de 2020. Veamos los detalles de sus declaraciones. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional señaló que las autoridades chinas están trabajando para mitigar el impacto negativo del COVID-19 en la economía. Y añadió que tuvo una discusión excelente con altos cargos chinos. Según resaltó, en el escenario de referencia actual, las políticas anunciadas se están ejecutando y la economía china volverá a la normalidad en el segundo trimestre. En la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, afirmó que como resultado el impacto en la economía mundial será relativamente menor y breve. Georgieva trasladó también toda su solidaridad a la gente en China y a otras zonas afectadas y dijo al respecto que el FMI está preparado para ayudar. Para evitar escenarios peores, destacó que la cooperación mundial es necesaria para contener el COVID-19 y su impacto económico, sobre todo si el brote se vuelve más persistente y extendido, y finalmente alertó contra el riesgo para estados y países frágiles con sistemas de salud precarios. CGTN en español.